99.1 Porter X Bahía Lévame al museo, papi Lévame al museo Que me voy, que me voy Que llego Como un mundo 19.16 Seguimos en Avemus por Porter X Bahía 99.1, Porter X Bahía.com Nos ven, nos escuchan Y nos pueden dejar también Una Alguna consulta Uy, perdón Estamos con Claudio, pero antes que nada Tenemos ya El mensaje de Valerio Marinetti, a ver por qué Museo andará hoy o qué nos cuenta A ver, vamos Vamos a escucharlo, vamos a escuchar el mensaje de Valerio Marinetti Valerio Marinetti, vuestro enviado Espacial por los museos del mundo Espacial y temporal Y no estoy hablando de Santa Rosa Hablo de viajar en el tiempo Musear bajo las aguas profundas De la historia Merguliar entre las piedras para encontrar la ostra Y en su garganta lustrosa La redonda perla que se sume a nuestro valio pinto collar de Sex Museos Rock'n'Roll Este, bueno, no vamos a insistir Ya veremos Hablo de lo temporal Y porque seguramente tenga relación Con Con Claudio y los 38 años Claudio, vos entraste al museo En el 78 En el 78, colaborando Claro, colaborando Porque en realidad Este Yo iba siempre al museo Cuando estudiaba En la Escuela de Bellas Artes Porque, bueno, lo llevaba Y a veces había gente que Iba como De mala gana Si quería la presión Pero bueno, yo iba porque me gustaba Porque de hecho Mucho antes de que Fuera a la Escuela de Bellas Artes Siempre me gustó Mis padres iban al museo Y bueno, y visitábamos todas las cosas que había Viste, o sea Mi papá Después se dedicó al arte Pero ya de chico se dedicaba al arte Mi mamá Claro También, aunque no pintaba Pero le gustaba bordar Y bueno Cosas Que viví en mi casa Que mi mamá Me llevó al primer concurso De Este ¿Cómo es? De pintura De pintura de niños ¿No? Ahí tenemos una foto de eso Que en breve va a pasar Que estás Para los que nos están siguiendo Por vorterexbahía.com Hay un choclo de fotos Bueno Ahí te estamos viendo en alguna Para la que nos vás de la web Hay una que estás De costado Con una mesa adelante Que debe ser de ese concurso Que me estás hablando Cuando tenías 11 años No Eso era antes O sea Yo empecé a dibujar de niño Pero había La Asociación Artistas del Sur Y la Escuela de Artes Visuales Y algunas otras instituciones De la Ciudad Organizaban concursos Para los niños Para el Día del Niño O para el Día de Fechas Patria Y bueno Y yo participaba Y las primeras veces Me llevaba a mi mamá Y después ya iba solo Cuando tenía ya Cuando tenía ya 10 años O 11 años Ya iba solo ¿Viste? Bien Este Pero bueno Y después Bueno Y luego Ibas al museo Iba al museo Mirá Te hago Ahí hay una linda pregunta Para hacerte Que nosotros el año pasado Le hacíamos a todos los entrevistados E imagino La respuesta Que me vas a dar Por lo que me estás contando ¿Cuál fue el primer Museo Al que entraste en tu vida? Y que aparte Te llamó la atención Capaz que Sí Porque en realidad Te cuento Cuando yo era niño De lo que me acuerdo Del museo Bueno Me acuerdo que estaba De niño Estaba Caló en el museo Puedo pensar que Caló Entró en el Se sentía algo Y yo Nací en el 56 Yo cuando era niño Que razonaba Pero vamos a decir Que ya Entusiasmado Por el arte Y ese tipo de cosas Estaban las salas Del museo Y alguna vez Caló estaba con la pipa Sentado Y un guardapobo blanco Ahí Me acuerdo Tengo esa imagen De haberlo visto Yo era niño No sabía quién era Pero bueno La imagen me quedó de eso Como un maestro De la pintura Y bueno Después Pasó todo ese proceso Que yo fui a la escuela De bellas artes Y mientras iba a la escuela Los maestros Nos llevaban ahí A ver obras Y no decían Si queríamos mandar A algún salón Bueno Yo mandé Fácil Siete años seguido Y no entraba nunca Nada Nada Bueno Está bien Era malo Lo que fuera Pero no entraba Era así Era un proceso Como de Tenía que De decantación Bueno Hasta que un día Ya cuando Estaba en el Casi sexto O séptimo año De la escuela Este Mandé una obrita Y me entró Y no solamente eso Que O sea En ese mismo año Me entró Una obrita Bueno Al año después Perdón En ese año Me entró Una obrita De pintura Y al año después Que fue en el Setenta y cinco Saqué un premio De escultura Con un pájaro Que estaba hecho Con latas de arveja Soldada con estaño Y pintadas Era después El segundo premio De escultura De ese año Setenta y cinco O setenta y seis No tengo foto De eso Pero tenía Por ahí En diapositivas Si tengo foto Ah mira Mira ahí vemos Una foto en la playa Ajá En la playa de camiones Porque veo Cuando están en Borderix Bahía Punto com Ahí es un camión Y ahí Pelando lomo Claudio Muy bien Bueno van pasando fotos Para que nos ven En borderix Bahía Punto com Eh Esa Ahí estamos viendo Esa imagen Es de uno de los concursos Que ganaste A nivel provincial Ay perdón Tenemos una llamada telefónica Esto No sé ¿Qué será? Hicimos un concurso Y no me enteré Eso es en Alba A ver Hola ¿Quién habla? ¿Con quién? Hay una llamada Alguien quiere hablar conmigo Con Shona Con Claudio ¿Hola? Sí Hola Buenas tardes Hola Buenas tardes Habla Juana Servidio Hola Juanita ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien ¿Cómo va Juana? Tanto tiempo Es un honor escuchar Y que le hagan un homenaje A Claudio Porque se lo merece Porque Claudio Es un niño grande Es un soñador Inventor Artista plástico Y es el primer reciclador Del residuo De la ciudad de Bahía Blanca Porque todo sirve para él Para una futura obra Pero sobre todas las cosas Es una excelente persona Buen compañero Honesto Con una particular Filosofía de vida Pero es una persona especial Bueno, bueno Muchas gracias Juanita Yo Claudio Quiero recordarte Un momento que compartimos Y que vivimos Que fue muy difícil Porque hay muchas historias Graciosas sobre vos Para contar Pero yo quiero resaltar Un hecho que aconteció En el 2007 Cuando en el marco De los robos De las obras Del patrimonio cultural Del municipio Te viste involucrado Vilmente Con una calumnia Donde apareció En la gráfica local Claudio Redolfi No pasa una pericia psiquiástrica No pasa una pericia psiquiástrica Todos tus compañeros Nos autoconvocamos Y nos dirigimos Ante el director Del instituto cultural El honorable consejo liberante El secretario Del sindicato municipal Para defender tu honor Y lo logramos Compañeros no solamente Del área cultural Sino también De otras oficinas Y te acompañamos En ese trance tan difícil ¿Te acordás Claudio? Sí, sí Realmente fue bastante Bastante penoso Porque bueno Desgraciadamente Bueno Hay personas que mienten Y otras que dicen la verdad Y tristemente A veces Lo que decimos la verdad Por ahí Nos quedan en situaciones Como que esto Cuando una persona dice la verdad No pasa una pericia psiquiástrica Es muy triste escuchar eso Pero es así Bueno Pero yo quería recordar Porque Todos salimos en defensa Tuyos Todo salió En forma Como debía ser Porque la verdad Siempre aflora sobre la mentira Claro que sí Eso es así Y bueno Y además decirte Que vos dejaste Gran parte de tu vida En el Museo de Bellas Artes Y en el de Arte Contemporáneo Es cierto Y ahora creo que te mereces Este Vivir tu jubilación Siguiendo con el arte Y decirte que todos Te queremos mucho Bueno Muchas gracias Te quiero mandar un gran abrazo Muchas gracias Juanita Y que te mereces lo mejor Bueno Muchas gracias Igualmente un abrazo Y un beso para vos Bueno Gracias Gracias a los chicos Y buenos saludos Para todos ustedes Gracias Juanita Chao Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Bueno Ahí Llamaba Juanita Y nos dejaba un Un recuerdo de eso Que es cierto O sea Recuerdos para Para divertirnos Tenemos un montón Porque la hemos pasado bien Muchos Pero ese fue Un mal momento Donde verdaderamente Salió muchísima Muchísima gente Del mundo del arte Del El sindicato Por ejemplo Los trabajadores municipales Gente que te conocía Que era visitante Del museo Inclusive Era una cuestión Inclusive Gente que Que no me conocía Seguramente Claro O sea Yo Hay un chico Que ahora Trato Pero que en aquel entonces Yo No vamos a decir Un chico Que yo tuve En mis brazos Cuando Cuando Yo salía Con una chica Que le cuidaba El sobrinito Y le hice Una pajarita Y él se recuerda Al día de hoy Que tiene como Cuarenta y pico de años Recuerda eso Y bueno Y esa persona Después trabajó En la municipalidad Y cuando a mí me pasó eso Él votó Porque yo no era un loco Era realmente Un empleado honesto O sea No sé si por la pajarita O por lo que fuera Pero él me conoció De alguna manera Así que bueno Eso Bueno Genial Bueno Ahí tuvimos Un pequeño llamado Un pequeño contacto Con Con una ex compañera De trabajo Que no lo dijimos Que fue como fue Juana Servidio Muchos años Trabajaron juntos Juntos en el museo Y también compartiendo En la municipalidad ¿Desde cuándo? Y creo que entró En el ochenta y pico O antes no En el setenta y pico Entró No En el ochenta y tres O el ochenta y tres O el ochenta y tres O el ochenta y algo Claro Con la vuelta Cuando vino la recuperación De la democracia Ella empezó A trabajar en cultura Con los secun Y trabajo en los barrios Perfecto Vos estabas de antes Claro Como dijimos antes Ingresaste No lo terminamos de decir Ingresaste en el setenta y ocho En el setenta y nueve Como colaborador Y el quince de junio Del setenta y nueve Fue tu primer día de trabajo Mi primer día Como empleado municipal Así es Hasta ahora ¿Cuántos años? Bueno Ahora vamos a seguir charlando Vamos a escuchar un poco más de música Vamos con El Mató El Mató Un policía motorizado Le pegamos la tanda Y seguimos charlando Con Claudio Redolfi Y seguimos charlando